La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Babilonia, el centro de la idolatría. En el Antiguo Testamento vamos a Jeremías capítulo 51 y el versículo 57 dice así. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Otra de las evidencias del falso sistema de adoración en la antigua Babilonia, literal, por decirlo así, era la idolatría, la idolatría. Y esto se repite en la actualidad con la Babilonia espiritual. ¿Por qué la idolatría es rechazada por Dios y por lo tanto debe ser rechazada también por los seguidores de Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, es un mandamiento escrito de Dios que prohíbe la idolatría. Se encuentra en San Mateo capítulo 20 versículos 4 al 6. Leamos qué dice este mandamiento. Y hago misericordia a millares, a los que me amo. En segundo lugar, ningún ídolo tiene vida, ni mucho menos poder. Miren cómo dice el Salmo 115 y los versículos 4 al 8. Mucha atención a esto, hablando de los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, dice, son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces, cualquiera sea el hidro, la imagen, la estatua, la representación, cualquiera. No va a responder, porque no es Dios. Entonces, esto se llama idolatría. Y eso, dice el Señor, que Él no lo permite. ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno, dos lecciones. La primera, una de las razones de la desaparición de Babilonia fue su idolatría en el pasado. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus deidades. Hoy, tú y yo, a la luz de la Santa Biblia, confirmamos que el único Dios es real, es Jehová. De los ejércitos. Y lección número dos. En la religión babilónica, la atención a los rituales y la adoración de las estatuas, imágenes, etc. Se consideraban sagradas. Eso es falso. Hoy, toda religión que promueva la admiración, veneración y adoración, a imágenes, aunque lleven nombres bíblicos, son idolatría. Y somos los llamados a invitarles a que dejen eso y adoren al Dios vivo. Que Dios te bendiga.